Informa Daniel Galoto para Nacido en Avedaneda Honorable Consejo Deliberante de Avedaneda Se efectuó la primera sesión de prórroga 2022 En la sesión del día 15 de diciembre de 2022 a la que asistieron 24 concejales de los distintos bloques políticos se destacaron algunos de los siguientes temas Políticas Públicas, Hacienda y Presupuesto Autorizando el Acuerdo de Cooperación y Colaboración Empresarial e Institucional al programa Envión Suscripto entre la presa Exolgan Sociedad Anónima y la Municipalidad de Avedaneda Aprobando el convenio específico y su anexo 1 Suscripto entre el Comité Ejecutivo del Fideicomiso Fondo de Integración Socio-Urbana y la Municipalidad de Avedaneda Ejecución del Proyecto de Integración Socio-Urbana en el barrio Isla Macien En el marco el programa Construcción de Edificio para un nuevo Polideportivo en Villa Inflamable Asuntos Institucionales y Comunicación Social Autorizando la adenda al contrato de comodato suscripta al referéndum de este cuerpo deliberativo entre la Asociación Nuevo Club y la Municipalidad de Avedaneda como dato o préstamo de uso gratuito a la Asociación de un Sector del Inmueble ubicado en la calle San Vicente 56 de la localidad de Villa Domínico Obras y Servicios Públicos Transportes, Comunicaciones y Planeamiento Autorizando el convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Avedaneda Pavimentación de Hormigón en las calles del Partido de Avedaneda Comisión de Vivienda Convalidando distintos contratos y convenios Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible El Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo por medio del área correspondiente informe a este cuerpo si se está llevando a cabo un plan de saneamiento y recuperación de arroyos y la costa del Río de la Plata Municipal, Nacional, Provincial, Acumular, etc. Obras y Servicios Públicos Transportes, Comunicaciones y Planeamiento Denominando Diego Armando Maradona al nuevo Polideportivo Municipal ubicado en la calle Barceló 1914 de nuestra ciudad de Avedaneda Interpretación Legislativa Reglamento Gobierno y Administración General Comisión de Salud Autorizando al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio de Fortalecimiento del Servicio de Atención Médica Extrahospitalaria de Urgencia y Emergencia Dan Pit con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados de la Nación Interpretación Legislativa Reglamento Gobierno y Administración General Queda autorizado al Departamento Ejecutivo a suscribir las actas de acuerdo para la implementación del Servicio Alimentario Escolar SAE y sus subprogramas con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires Con información de prensa del Honorable Consejo Deliberante de Avellaneda que preside Hugo Dino Barrueco informó Daniel Galoto para Nacido en Avellaneda de suchez atrolit Scroll de sucero de sucero de su Tobin de sucero de su contributors Gracias.